Varios pasajeros de un ferry en el que se detectaron al menos tres casos de coronavirus a bordo han saltado al agua este miércoles al no poder atracar en un puerto de la Isla de Flores, en Indonesia, según han informado las autoridades del país. El incidente se produjo después de que la tripulación del ferry pidiera permiso para atracar en el puerto de Mahomer el martes, una cuestión que fue denegada debido a las medidas impuestas para frenar la propagación de la pandemia. El jefe del equipo de rescate a nivel local, Putu Sudayana, ha confirmado que los pasajeros a bordo de la embarcación, que se encontraba cubriendo la ruta entre Borneo y Célebes, se pusieron un chaleco salvavidas y saltaron desde la borda. Tras cerca de 20 horas de intensas negociaciones entre el capitán del barco y las autoridades de la provincia de Sika, los 233 pasajeros que se encontraban a bordo han logrado desembarcar, pero únicamente debido a que han accedido a someterse a un periodo de confinamiento en diversas instalaciones, según informaciones de la agencia Asia News. Por otra parte, en la capital del país, Yakarta, el gobierno ha impuesto un cierre parcial siguiendo la petición del gobernador, Anies Baswedan, para poder así combatir el virus. Todos aquellos que vulneren las medidas de cuarentena serán llevados ante la justicia. Baswedan ha criticado al Ministerio de Sanidad por actuar de forma, muy burocrática, a la hora de hacer frente al virus, que ha dejado solo en Yakarta 106 muertos y 1.369 casos confirmados, tal y como ha señalado el periódico, de Jakarta Post. En toda Indonesia son ya 240 los fallecidos por el coronavirus, mientras que el número de contagiados ronda los 3.000, según datos del Ministerio de Sanidad.